Mi nombre es Alejandra García, llevo el puesto aquí en Hotel Misión Vasco Centro Histórico, de jefa de recepción. Cuando llega aquí el huésped, les damos aquí la bienvenida en Hotel Misión. Les asignamos su habitación, de aquí les recomendamos a donde puedan ir, que los lugares más cercanos aquí son la Casa de los Once Patios, la Plaza Principal, que es la Plaza Vasco de Quiroga. Estamos a 10 minutos de lo que es el Lago de Janitzio, la isla del embarcadero, y estamos a unos minutos de varios pueblos mágicos. Mucha gente, toda la mayoría, sale muy satisfecha, a todos les agrada el hotel y siempre la respuesta es de que ellos van a regresar.